Este 5 de agosto la agrupación Vane y la Zarapa estará en Barranca Bermeja presentando su reciente trabajo discográfico que cuenta según lo manifestaron con 13 temas que deleitarán a sus seguidores Hola amigos, ¿cómo están? Soy Vane, vocalista de Vane y la Zarapa y hoy les traigo una gran sorpresa El próximo 5 de agosto vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestro primer trabajo discográfico llamado Al Malino Son 13 temas que yo sé que se los van a disfrutar Son hechos con amor de Barranca Bermeja para el mundo y los van a poder disfrutar el próximo 5 de agosto en vivo en Zona T No se lo pueden perder Nuevamente la música alternativa se toma al puerto petrolero generando espacio de esparcimiento, cultura y diversión Y por supuesto que posterior a esto van a estar disponibles en plataformas digitales Con un repertorio lleno de matices y emociones esta agrupación promete deslumbrar a sus seguidores con una fusión de estilos y letras que invitan a la reflexión y al disfrute